¿Qué es la educación? Si dices gracias cuando te la traen, das propina y cuando te devuelven lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. O sea, en definitiva, la riqueza es conocimiento. Y sobre todo un conocimiento que le permite el respeto ilimitado por los demás. Si tú te metes en gran parte del mundo, en un vagón de metro, en un autobús apretado, es muy raro que cada uno de los que te vaya apretando vaya diciendo como sucedería en Suiza o hoy en día en España. Perdone, disculpe, perdone. Donde no se produce eso, el pueblo es pobre.